¡Protegente! Cámara activa y funcionando Por la principal ¡Todo listo para pincharles el culo! ¡Oh! ¡Están dentro! ¡Están dentro! ¡Los atacantes colocan un Sedax junto a la bomba! ¡Destruyendo! ¡No me lo puedo creer! ¡Que no haya muerto la otra! Bueno, aquí lea ¡Uy! ¿Lo dejé de aquí? ¡No me llevo el otro! ¡Pues eso, compañeros! ¡Escuchan que están al lado, marica! ¡No! ¡Que mal pari es! ¡Excel! ¡Que mal pari es! Bueno, esta no paga nada ¡No! ¡Todo a quedarnos ahí en el... ¡Los atacantes han encontrado! ¡Prepárense para el ataque! ¡A ver! ¿Por dónde van a entrar los maricas? ¡A ver! ¡Ven si desplegaron! ¡Desplegame! ¡Voy a colocar a mi amiguita! ¡Parece, fortifico! ¡Ven si listo para actuar! ¡En posición! ¡En posición! ¡En posición siempre es mejor dos que una! ¡Estoy recargando! Interés, osa Voy a salir por aquí, but Cuidado ¿Me sigue matando? Vale, pero puedo ver... ¡Así se ve! Ahí está, ahí está, ahí, ahí está Dejaron en el piso, nos mataron al tío Sí Lo peor es que hice todo el recorrido por el otro lado y no los vi Buenísima, compañeros Maricala y Sorrey Pin 3, pin 3 Destruyeron la cámara ¡No! ¡Pero esperen! Faltan 15 segundos El tiempo acaba en 10 segundos 5 segundos y fuera 10 Venga, pero increíble ¡Increíble! Ah, no sé Pues ahí me escribió Vas a ir y yo le dije Pues no dije nada Porque no sé cómo decir que no Uff, pero hay que meterla por ahí Tu posición está comprometida ¡Puta madre! ¡Cúrame, Excel! ¡Cúrame las escaleras, por favor! Muy buena, Booth Ahí hay uno, acá hay uno ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Para nada, para nada! Yo estoy aquí con el CEDEX prácticamente ¡Sí, Malusi! ¡Faltan 15 segundos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, inside! ¡Sí! 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 Hermañidos Hermanyiros Hermanyiros Eso no es plan El encabez está listo Si no puedes No me lo enseñó A mi madre Estos no he entendido Chito No es de chuchín 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 Ah, caprizadillas Interesante, hay clash Si, ¿sí? ¿Qué mierda eso? Ay, la cagó, mareca Ah, qué estupidez Ahí dice, pero mosca, mosca, perro No, estaba viendo para arriba para que no me mataran Qué estupidez Yo entré y tal Carga de racismo desplegada Debo recargar Vamos a ronronear Vamos a ronronear Enviando un drone No es que ya se adentro el tipo de jeep Fuera vista Segunda plaza Drone activado Solo queda un enemigo Para adentro, para adentro Escaleras, escaleras, escaleras puta madre El desactivado Eso compañero, hasta que por fin pueda alzar algo y paso imbécil Me vas a morir Ah, no va a pasar nada Ah, no va a pasar nada Cambiando cargador No, no va a pasar nada 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 Si mierda estoy haciendo quitándome el desfoculado He puesto el ayshack Estoy lista Buscando dispositivos electrónicos Buscando dispositivos electrónicos Ah, mataron al chico. Voy a activar la carga de racimo. Ah, perra. Hay Clash otra vez. Ah, perra. Trom preparado. ¡Recargo! Hora de aventura. Despliego el drone. Se acabó el correr. Bien preparado. Mi juguetito está listo. Yo no quiero a un enemigo. Eso es por idiota. La Clash hija de perra. Ven aquí si te atreves. ¡Vamos compañeros! ¡Por fin gringo! Gringo. ¡Por fin Bexel! Por fin dos continuas. Por fin dos continuas, sí. Qué mal paridos, Juega. Oco ir a un garroque. Dos últimas y ya. Dejamos aquí. Uf.